qué tal amigas hoy es uno de los días más críticos que se está viviendo aquí en la ciudad de guatemala y hoy me encuentro algunos de los mercados y hoy me encuentro en uno de los mercados de aquí de planes de minerva nadie estaba preparado para esta medida que acaban de dar pues como ven ustedes a mi espalda hay muchas personas que están ahí haciendo cola para comprar algo para este día y para poder subsistir la gente no ha podido comprar con ustedes pueden ver la cola que hay es bien difícil la situación pero debemos de confiar en dios que él tiene el control de nuestras vidas pero estoy seguro que esto pronto pasará clamemos a dios oremos le y veremos juntos su gloria sobre nuestras vidas así que le vamos a dejar imágenes exclusivamente de este lugar que dios los guarde que dios los bendiga y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!